El alejarse y la decepción del final Me despierta en una sensación de agobio Que no es fácil de ocultar Escubriéndome entre excusas absurdas Busco aparentar comodidad A nuevamente formar parte de la absoluta soledad Vomito el sentimiento, me va del hundimiento No lograr cambiar de piel Siendo el extranjero En este puerto al cual se esparquear Al cual desembarqué He perdido todo Pero algo en mí No me permite Dejarme intentar seguir Y aunque el infierno se presente ante mis ojos Nunca encontraré otra opción Decidido a pelear a muerte Y aunque el vitorioso No se ha hallado 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 Seguir